Aquí tenemos unas imágenes de Sofía Angulo de Reyes, la esposa del general Reyes, quien falleció el 8 de octubre de 1898. Como consta en esta publicación, el lunes 10 a las 11 en la iglesia de San Francisco se llevaron a cabo las exequias. Y este es el panteón de la familia Reyes en el cementerio central de Bogotá. Sofía Angulo de Reyes, la esposa del expresidente santarroseño Rafael Reyes Prieto. Gracias por ver el video.